Bueno, somos menos que la vez anterior, pero bueno, vamos a empezar. ¿Se oye bien, chicos? Perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Por favor, el resto, me guste con el mundo de su compu. Bien, bueno, arrancamos. Bueno, ahí pongo los nombres de las y los docentes para las personas que llegan por primera vez. Esto es Introducción a la Lógica y la Computación. Bien, vuelvo a repetir la información básica. Tenemos, bueno, el aula virtual, que me imagino que la mayoría ingresó por ahí. Sin embargo, repito, información que está ahí es que para ver la clase tienen que ingresar con la cuenta UNC. Sea esta, la clase en vivo o la clase grabada, tienen que ingresar con la cuenta MIUNC o UNC, si tienen cuenta UNC. Bien, y también hay una página que también está linkeada en la ola virtual, que está alojada en el sitio web de Ciencias de la Computación, donde hay material de otros ámbitos. Bueno, para que nos comuniquemos más fácil, Clara y Matías, Matías que son ayudantes, van a recibir las preguntas en el chat y hoy vamos a trabajar con Clara y así vamos a ir alternando todas las semanas, van a hacer consultas ahí, ellas me lo van a comunicar. Y una información extra es que ver el teórico así, sin haber, sin tener ni idea de qué es lo que va a pasar así para sorprenderse en la clase, a la mayoría de las personas no le sirve. Así que les voy a indicar que lean un poquito antes de cada clase. Bien, bueno, estas filminas no las subí todavía al sitio web, así que bueno, no las van a poder abrir ya mismo de ahí, pero bueno, van a quedar grabadas y al final de la clase las subo. Bueno, vamos a seguir viendo o ver un poco más en profundidad, conjuntos parcialmente ordenados hoy. Y algunas nociones, algunas nociones como básicas de eso. Bien, habíamos definido relaciones, habíamos definido propiedades sobre un conjunto, habíamos definido algunas propiedades que puede tener una relación, y dependiendo si una relación cumplió alguna de ellas, tenía ya un nombre especial. Si es reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia. Vimos que una relación de equivalencia esencialmente partir un conjunto en los pedazos de elementos que, constituidos por los pedazos de elementos que, que están relacionados entre sí, y que esa operación de partir en pedazos está bien definida. Y esencialmente sobre un conjunto finito no tiene ninguna estructura, digamos, o sea, una relación de equivalencia es algo muy tonto, digamos, es partir el conjunto en pedazos. Si te preguntás, a nivel combinatorio ya no es tan trivial. Si te preguntás cuántas particiones tiene, cuántas relaciones de equivalencia podés definir sobre un conjunto, ya no hay una formulita para eso. Pero entender qué forma tiene la relación de equivalencia es trivial. Por lo menos para el caso finito es trivial. Y cuando cumple otras tres propiedades, ser reflexiva, antisimétrica y transitiva, entonces decimos que es un orden parcial sobre el conjunto, sobre el dominio que la estamos definiendo. Hay formas alternativas de definir orden, que es un orden estricto, ¿sí? Nosotros estamos tomando la versión laxa de los órdenes, es decir, donde vale la reflexividad. O sea, es un menor igual, como el menor igual de los reales. Ahora, si vos querés axiomatizar el menor estricto de los reales, tenés que poner otras propiedades. En particular tenés que decir que sea irreflexiva, o sea, que el opuesto completo de ser reflexiva, y que sea transitiva. Y con esas dos basta. Y ayer, como experimento, nos dimos cuenta que esencialmente lo que nos dimos cuenta de ayer es que esas dos cositas ya implican antisimetría. O sea, si quieren lo pueden hacer como un ejercicio, un ejercicio límido. O sea, probar que, creo que lo estoy diciendo bien, que sigue reflexiva y transitiva, entonces tiene que ser que tiene que ser antisimétrico. Bueno, entonces tenemos estos ejemplos, que tenemos las relaciones de orden usuales, que es el menor igual este con el igual champleado, y sobre los reales, los enteros, los naturales, la relación de dividir en N, de ser A dividido a B, esa relación, sobre los naturales, y la relación de inclusión sobre las partes de un conjunto A. Bien, hago una... Digo acá, primera cosita, acá le llamo menor igual champleado, porque el menor igual con el igual acostado, ese lo voy a usar como un nombre en general, genérico, de una relación de orden parcial. Otra observación es que, digo, las relaciones de orden usuales, sobre R, Z y N. Entonces, una pregunta natural es, pero, no son... No es la misma relación, y más o menos, digamos, más o menos, porque, o sea, está definida de la misma manera, a ver si puedo poner esto, la defino de la misma manera, pero los dominios son distintos, y si se acuerdan, hemos definido una relación como un subconjunto de producto cardesiano, o sea, una relación de orden parcial sobre R es un subconjunto de R por R, una relación de orden parcial sobre Z es un subconjunto de Z por Z, entonces la relación de orden usual sobre R no es una relación sobre Z, bueno, esto es un detalle, una delicadeza que después se pueden fijar, por eso digo en plural, si bien está definida igual, serían tres relaciones según la formalización, o la especificación que vimos la clase pasada de orden, de relación de orden, voy a hacer una breve pausa para fijarme en qué comentario hubo, la única duda que surgió, Pedro, es sobre qué pasa si una relación es simétrica y antisimétrica, además de reflexiva y transitiva, se estaban preguntando qué con esa relación. Muy bien, es que me parece muy triste espoilearlo, o sea, la respuesta es pensarlo es un ejercicio, y es un ejercicio muy fácil, si es simétrica y antisimétrica, te va a salir que es una relación como muy fácil, o sea, si se aguanta, y lo pueden pensar hasta el final de la clase o para el práctico, porque es un ejercicio muy lindo, fácil, además. Bueno, bueno, y quiero hacer un dibujo, porque estudiar poses sin dibujar nada es como se va a hacer un mate sin hierro. Bien, entonces, generalmente a los... Pedro, alguien pregunta qué dijiste acerca del menor igual, recién dijiste algo acerca del menor igual y alguien no lo entendió. Dice algo... Ah, bien, bien, sobre la notación, no, es una, realmente una soncera, que esto es orden usual en R, y este es símbolo. un símbolo genérico para relaciones de orden. ¿Eso será? O sea, como que este símbolo así lo reservé para el orden usual de los reales, y este para cualquier relación de orden, como cuando uno dice R, una relación, entonces, bueno, tengo esa distinción, pero es una tontera. De hecho, más adelante les hago una preguntita donde cuando lo tuve que escribir esto, tuve que poner esto en lugar de esto porque no encontraba el símbolo, pero bueno, ya lo voy a aclarar eso después. Bien, entonces decíamos que íbamos a hacer un dibujito de órdenes parciales, o sea, cuando hay algo ordenado quiere decir que hay algo más grande que otra cosa. Eso, digamos, para que saquemos ya la duda esa, bueno, significa que hay algo más grande que otra cosa. ¿Y cómo dibujamos? ¿Cómo dibujamos hasta ahora? ¿Dibujamos a R? Bueno, me imagino que ustedes lo dibujaban a R, así, y en esta dirección se ponía más grande, mayor, digamos. pero en esta materia y en muchos otros casos generalmente se pone lo más grande arriba y lo más chico abajo, o sea, en esta materia dibujaríamos a R así, entonces no lo vamos a dibujar así, sino así. Entonces acá está el cero, acá está el uno, acá está el menos uno, ¿sí? Bueno, ese sería el dibujo de R, después ahí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la relación usual sobre Z, ¿qué me da? Me da una cosa así. ¿Sí? 0,1,2, menos uno, menos dos, y después pongo sus puntitos. este dibujo que hice de Z, este es un diagrama de Hassel, ¿sí? Eso lo definimos una vez pasada, que simplemente es poner un puntito por cada elemento del dominio, y poner un puntito y poner una línea entre dos elementos que se cubren. El cero cubre al menos uno porque es mayor o igual, son distintos y no hay nadie en el medio. ¿sí? Bien. Y los naturales tienen esta pinta. Bueno, naturales hasta ahora ustedes consideran que empiezan en uno seguramente. Para mí, en general, empiezan en cero naturales, pero es otra discusión. Bueno, y estos son los naturales. ¿sí? Entonces, este es el diagrama de Hassel de los naturales. Bien. Perfecto. Pero, bueno, hay otros ejemplos ahí. La relación divide sobre N. Ah, esa, te la debo, esa es bastante más difícil de dibujar. Este, está linda porque tiene, o sea, podés hacer un diagrama de Hassel, empezar a hacer un diagrama de Hassel, y, a ver, quisiera chequear hasta dónde tenemos pizarra. vamos a ver acá. Entonces, N con la, N con la relación de divide, por ejemplo, tengo el 1 que divide a todo el mundo, acá tengo el 2, acá tengo el 3, el 4, no lo voy a poner acá, porque en realidad hay alguien que lo divide al 4 que es el 2, acá está el 5, y esto continúa de diversas maneras, y es bastante más complicado que los otros, pero podemos hacer un diagrama de Hassel porque, porque hay muchas relaciones de cubrimiento. una pregunta para que la vayan pensando es si hay algún cubrimiento acá en R, o sea, la dejo picando para que vayan pensando. Bien, y el otro ejemplo que tenemos ahí es partes, ¿sí? y lo voy a poder dibujar si el conjunto es finito. Pedro, hay una pregunta interesante, me parece, para terminar de entender el diagrama de Hassel, que es, ¿dónde iría el 6? Hassel, era un hermano, el amigo. Bueno, Hassel. Hay que preguntar dónde se pondría el 6, y me parece que eso puede ayudar a entender el diagrama este del divider. bien, bueno. ¿Quién divide a 6? Chequeame el chat, que me digan quién divide 6 aparte del 6 y el 1. 2 y 3, dicen ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Falta alguien? Alguien dice que también el 6, que es cierto. Bueno, porque la relación es reflexiva, bien. ¿Y el menos 2? Pero por lo menos sabemos de que el 2 y el 3 dividen. Entonces, el 6 está arriba, tiene que estar necesariamente arriba del 2 y el 3. ¿Va a estar arriba del 4? No. Divido 6 por 4 y no me da. Entonces, el 6 va a estar acá. ¿Sí? Bien. Entonces, el 6 está por ahí, no está arriba ni del 5 ni del 4 pero está en algún lado. Bien. Decía como otra, bueno, había dicho la pregunta esta de si hay alguna relación de cubrimiento, si alguien cubre a otro en R. tiene una pregunta yo, Pedro, pero para entender si responder en el chat. ¿Ya viste la definición de cubrimiento? La di ayer. La di ayer. Ah, bien. La di ayer y la acabo de decir de vuelta. que si está... ¿Está bien? ¿Te querés saber si había quedado escrita ya? Sí, está en la... Y además tenían que leer hoy el apunte, así que... Tenían que leer para hoy el apunte, así que eso tarea, era tarea. Porque, o sea, insisto, insisto, venir crudo o cruda a la clase y ver lo que yo cuento es totalmente al vicio. Totalmente al vicio. O sea, no porque yo lo cuente, o sea, en general, para la mayoría de las personas venir a clase y ver y decir, ah, contame el cuento, sí te lo puedo contar y te puedo contar que los unicornios son verdes y vuelan boca abajo y... Es igual. Es igual. O sea, generalmente para poder entender este tipo de cosas uno tiene que... conviene que le cuenten un poco la película antes, entonces después la ves y tiene un poco de sentido. O sea, acá como que justamente los spoilers en algún sentido son buenos, por lo menos para el teórico son buenos. Bien. Bien, seguimos con los ejemplos y el ejemplo que sigue es partes. Entonces, partes, vamos a hacer un ejemplo con partes, partes de un conjunto de un elemento para empezar. todavía no estoy usando la notación de 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 Puzzle, bien. Entonces, parte de el conjunto de los subconjuntos de este cingulete, de un conjunto que tiene un solo elemento, es los subconjuntos de este son o nada, el vacío está incluido en cualquier conjunto o el todo. Siempre el todo, la relación de estar incluido es incluido igual, ¿no? incluido o igual la relación, si no sería un orden estricto, ¿sí? Estamos nosotros trabajando con órdenes laxos, órdenes reflexivos. Bien, entonces, y ahora el dibujito de esto es como muy fácil, tenemos así, el diagrama de Hasse es este, y podríamos hacer partes de A, B donde A distinto de B y entonces esto es igual a el vacío siempre está, el todo siempre está, pero además singulete A y singulete B son subconjuntos de A, B. Avisan, Pedro, que no se ve uno de los dibujos. Este acá. Sí. Ah, bien, 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 bien. Lo hacemos acá. Si bien es verdad, les respondo a los chicos, que se puede cerrar el chat y entonces ahí se ve, está bueno que tengan el chat abierto, así también van viendo que van preguntando y eso. Ah, bien, 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 bárbaro. Bueno. Perfecto. Bueno, y ahora hacemos el dibujo de este, aunque ya no sé si me va a entrar acá. Voy a borrar la notación. No, 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 entonces acá tengo vacío, no hay nadie incluido estrictamente en cingulete A y que incluye estrictamente vacío, lo mismo pasa con cingulete B y acá está, estoy siendo muy feo, está frío, capaz que alguno o alguna ya sabe cuántos elementos tiene partes de un conjunto de N elementos. No sé si lo vieron en combinatoria, en discreta uno, no sé si lo vieron a eso. Dicen que sí y alguien dijo Bárbaro, buenísimo. O sea que tenemos, o sea, este Partes me fabrica POSET más o menos grande. Bien, ahora, bien, tenemos estos ejemplos, ah, perdón, no dejé de presentar, me parece. No, no, no dejaste de presentar. Igual creo que los chicos han hecho foco en la cámara y se arreglaron. Voy a dejar de presentar para que quede para que quede registrada la pizarra. Vamos a hacer un breve repasito. para la grabación. Sí, sí, un breve repasito para los, para para las personas que hayan, que vengan, que vean esto en diferido, repasito, bueno, acá está un dibujo de R, un dibujo de la relación de orden en Z, en los naturales, estos son diagramas de Hasse, dijimos esto, un fragmento de dividir, del orden divide en los naturales, partes de un cingulete y su diagrama de Hasse, partes de un par y su diagrama de Hasse. Bueno, fin de la, este, bien, manteneme al tanto, claro, por fin, porque tiene que quedar esto, bien, pasamos, entonces sigo, ahora sí vuelvo a presentar, bien, y entonces pasamos a este, a esta, a este concepto, que es, que es, aparentemente no le suma absolutamente nada a lo que estamos diciendo, pero realmente sí hace un gran cambio, después lo vamos a ver, y cuál es, cuál es ese gran cambio, bueno, define un conjunto parcialmente ordenado, como un conjunto que tiene y un orden parcial sobre él, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de POSET, y le decimos POSET porque en inglés, esas son las, el acrónimo en inglés y lo usamos siempre, eso. Bien, entonces, por lo que, por los ejemplos de orden parcial que acabo de dar, bueno, no me pude contener y escribirlo así, entonces tenemos, con el orden usual de R, yo puedo definir varios POSET, entonces tenemos el POSET R, así, Z con el orden usual, y N con el orden usual, y si bien el orden, el orden usual está definido sobre los reales y se hereda, ¿sí? La forma que tienen los, los, los POSETs, son muy distintas, ¿sí? Son muy distintas las formas, fíjate que acá es como todo continuo, de hecho, los reales dicen el continuo, Z tiene otras propiedades que no quiero decir ahora, pero, y los naturales empiezan acá, y los enteros, por ejemplo, los enteros no empiezan, siempre hay uno menor, y acá los naturales empiezan en uno. Pedro, de nuevo estás presentando, así que no. Ah, perdón, gracias, 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 perdón, 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 si hoy estoy medio, medio, fuera de zinc con eso. Vi un comentario, justo vi algo, leo un comentario de que empiece en cero, bueno, eso depende de cómo defiendan el intestino natural, ven, decía que tenemos ahora entonces tres POSETs, R con la relación usual, y sin embargo, aunque las relaciones de orden son heredadas de los reales, aunque son heredadas, las formas que tienen son muy distintas, entonces, decía que los reales son continuos, entre comillas, lo digamos a eso, hay una definición estricta de continuo, pero no lo quiero decir ahora, los enteros no empiezan en ningún lado, siempre hay uno menor, y los naturales empiezan en el uno. O en el cero, depende de cómo lo definan. Bien, así que son bien distintos, pero una cosa que sí sucede es que, una cosa que podemos sacar en limpio de esto, es que cada vez que tengo un orden, un orden parcial, un POSET, un orden parcial, entonces, en cualquier subconjunto tengo un orden parcial. Entonces, vuelvo a presentar, bien, eso, cualquier subconjunto induce un POSET nuevo. Bien, lo digo de esta manera, y se le llama, si yo tomo un subconjunto y me quedo con la relación heredada, entonces, eso le llamo SUBPOSET. Entonces, si tomo, lo tengo ahí en la, en la, en la, en la slide, tengo, si, si tengo A como R, es un POSET, y B está incluido en A, entonces B como R un POSET. Eso así como está, no está bien, para, por los comentarios que hice al principio de las relaciones de orden usual, para que ande bien esto tengo que poner una restricción, tengo que restringir la relación a B, al subconjunto para que, para que sea, para que sea un orden parcial sobre B y, por ende, tenga un POSET. Bueno, entonces, a partir del POSET complicado de los divisores de N con la relación de dividir, puedo fabricarme este, varios POSET interesantes. Tomo el subconjunto, un subconjunto de N, ¿cuál va a ser el subconjunto de N? Uno que sea naturalmente definido este, con la relación de división. Entonces, este conjunto de N va a ser va a ser el conjunto de los divisores de N. De hecho, ya voy adelantando que esto es lo que, o sea, fíjense que si el orden es divide, entonces lo que estoy tomando son todos los menores que N. ¿Sí? Menores entre comillas, ¿no? Menores en el sentido de la relación de orden. Estoy tomando todos los que son más chicos que N según el orden dado por la relación divide. Esos conjuntos son ejemplos particulares de conjuntos que se llaman decrecientes, porque si vos tenés, si fijás un N y tomás todos los más chicos, entonces ese conjunto lo que va a cumplir es que si agarra cualquier cosa también está en los más chicos de esa otra cosa. Lo digo al pasar porque después lo voy a repetir. Bueno, entonces, bueno, por lo que acabo de decir, como las restricciones me dan POSET, entonces siempre que tome un DN y la relación divide, eso me va a dar un POSET. Y podemos ver qué pinta tienen. Bueno, los divisores 4 son 1, 2, 4. ¿Sí? ¿Y qué pinta tiene eso? Voy a, ahora sí me voy a acordar. ¿Qué pinta tiene eso? Nos fijamos acá. 1, 2, 4. Entonces, voy a borrar acá los POSET infinitos estos. Ahí en el chat alguien se aventuró y dijo una recta. ¿Para el D4? Sí. Me gustó el concepto. O sea, acá está dobladito, ¿no? Fíjate que qué bueno eso. Porque fíjate que como lo dibujé ahí, tenía algo así. Y de hecho, este es un diagrama de Hasse y este también. O sea, son dos diagramas de Hasse, cumplen con la definición intuitiva que di, porque no nos interesa pararnos en definir formalmente esto ahora, que es puntitos y segmentos para la relación de cubrimiento. El de la izquierda acá avisan que no se ve. Ah, el de la izquierda no se ve. Bien, bárbaro. Yo acá lo veo bien. ¿Ahora? Bárbaro. Sí, pongan, traten de poner en pantalla completa y bueno, ya vamos a ver el tema del chat. Bueno, los dos son diagramas de Hasse, porque tienen puntitos por el elemento pero son esencialmente el mismo dibujo. ¿Sí? Pero el concepto de que lo puedo poner en línea recta es interesante. Es interesante. Es justo lo que vamos a hablar ahora. A ver si te quiero hablar. ¿Qué pasa si tomo 1, 2, 4, 8, 8, y va a ser, ya se lo imagina, va a ser poner un punto más encima del 4. También me queda un orden recto, pero que generalmente se le dice orden lineal. también está relacionado está relacionado con esto de esta noción de recto con la palabra lineal, un orden lineal. En inglés se dice así. Ahora, los divisores de 9, ¿quiénes son? 1, 3, 9. Bárbaro. 2, y no quiero dejar de presentar ahora, pero ya se van a imaginar, el 1 divide a 3, el 3 divide a 9, no hay otro divisor a 9, entonces, todos estos órdenes son órdenes lineales u órdenes totales. ¿Y cuáles son los órdenes totales? ¿Pero? Sí. Perdón, te interrumpo, hay una consulta en el chat que dice, ¿la relación de cubrimiento sería más chica? O sea, ¿que se vuelve la relación entera si le agregás sensitividad o reflexividad? ¿Algo así? O sea, es como una intuición sobre esto de relaciones parciales y totales que quizás podés reforzarlo. Sí, exactamente, exactamente, o sea, la relación de cubrimiento, o sea, en algunos, a ver, la relación de, con la relación de cubrimiento y usando el hecho de que la relación de orden es transitiva y reflexiva, podés obtener que el orden recuperar toda la relación de orden. Pero eso pasa si es finito. O sea, hay ejemplos, sé que lo pueden tratar de ver, hay ejemplos infinitos donde con la relación de cubrimiento no recuperás el orden. O sea, hay ejemplos. Bien. Bueno, entonces decía el orden total, pero no tiene relación con lo del orden total. bien, entonces decíamos que un orden es total cuando la relación justamente, esta es una definición de relación total, cuando o bien se da relación en una dirección o en la otra para cualquier par arbitrario. y todos estos órdenes que hemos estado viendo hasta recién, ¿sí? En estos poses, en los reales, en los naturales con sus relaciones de orden usual, son todos órdenes totales, porque si no se da la relación en una dirección, se da en la otra. ¿sí? Entonces tenemos que estos son totales, ¿sí? Y otro ejemplo son el orden, bueno, el orden, otro orden es el orden mexicográfico que me sirve para ordenar listas, por ejemplo, lista de números, que es esencialmente el orden en que se ordenan las palabras en un diccionario. Ese otro orden que es total, por dar un ejemplo, el ejemplo del apunte y un ejemplo un poco menos trivial. Bien, ahora hago una pregunta. ¿Hay algún subconjunto de los reales que tenga, y antes que se larguen hacerlo en el chat a la pregunta, a responderla, hay una actividad en la aula virtual y quiero que vayan ahí y vean si la pueden responder esa pregunta, la actividad se llama una encuesta que se llama órdenes totales, entonces la pregunta es si hay algún subconjunto de los reales que tenga la misma forma que parte de un par con la inclusión. Fíjense, voy a dejar de compartir la actividad cuando dijimos que se llama dijimos que se llama órdenes totales la encuesta, voy a verificar que le puse ese nombre, así que pueden ir respondiendo a él, órdenes totales se llama la encuesta, pueden entrar y responderla, esta, en la pregunta de la encuesta, en la pregunta de la encuesta se da que no pude usar el simbolito de menor igual, pero es el menor igual estándar, el menor igual usual de los reales, como ven ahí, bueno, ya lo borré en la pizarra de los órdenes, pero hay muchos órdenes de distintos, muchas formas distintas de subposes de los reales, entonces la pregunta es si habrá algún subposes que tenga esta forma, entonces vamos llenando y yo voy registrando a ver qué pasa, voy entrando yo a ver la respuesta de la encuesta, bien, hasta ahora va ganando una respuesta, vamos, 47 respondieron hasta ahora, bien, perfecto, 71, sigue ganando una respuesta, la otra ha crecido un poquitito nomás, bajó de vuelta la otra, uy, está oscila, le voy a tratar de, no sé cómo compartir la pantalla, voy a tratar de compartir la pantalla para que vean cómo van variando, a ver, a ver si puedo, voy a tratar de compartir la pantalla, a ver, ya medio que quedó ahí, 99, 99, no sé si llegan a ver cuando se actualiza, 104, 105, son 140 todavía, bueno, la voy a cortar en un ratito, ¿no? Ah, bien, ah, mirá, está bueno, hay una, están diciendo que no se entendía la pregunta, eso es importante, después lo vamos a charlar, quizás, lo podemos charlar en el recreo, bueno, bueno, listo, entonces, este es el resultado de la encuesta, ¿sí? hasta ahora, la mayoría respondió sí, o sea, tres cuartos respondió que sí, un cuarto respondió que no, y estas 110 personas ya vieron la respuesta, y me parece que esta vez la puse bien, este, bien, voy a, entonces, la respuesta es que, bueno, ya está, ya la tuvieron la respuesta ahí, la respuesta es que no, pero me gustaría, o sea, pero me llama mucho la atención, a ver, quiero ver la, el chat, un poquitito, ¿qué dicen? no, 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 no me agradan los comentarios derrotistas, pero, bien, ¿qué significaba F? no me acuerdo qué significaba F, bueno, bueno, sí, sigo, ¿por qué? no, 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 es que está bueno porque, no es, no es la idea, no es una evaluación esto, sino es, o sea, no es una prueba, sino simplemente ver qué estamos entendiendo y qué no, y tratar de explicar, o sea, bien, tengo los reales, ¿sí? a ver si se ve, bien, tengo los reales, y tengo este orden, la clave, acá, este, la clave de esto, es que entre estos dos, ¿sí? o sea, ¿cuál es la forma de este orden? le puedo sacar las etiquetas, la forma de parte de AB, es esta, entonces, este, de acá, cubre a este, o sea, capaz que me hace falta, cingulete B, cubre a vacío, cingulete A, cubre a vacío, par a B, cubre a cingulete A, par a B, cubre a cingulete B, y si, y con esto yo puedo deducir cuál es la relación, y, en esa relación, entonces, por transitividad, este tiene que ser, como este es menor o igual, este, esta, es menor o igual a este, y este es menor o igual a este, entonces, por transitividad, este es menor o igual a este, serviendo del diagrama me puedo dar cuenta, y si no, puede hacerlo, puede comprobar a manopla, donde se está dando la relación de la inclusión, pero lo importante es, que, si yo veo un dibujo así, este, no está, incluido en este, no es menor o igual a este, y este no es menor o igual a este, o sea, cingulete B, no es menor o igual a A, porque si no, tendría que estar abajo, y cingulete A, no es menor o igual a B, o sea, estos dos no se comparan, no son comparables estos dos, y, en los reales, si yo agarrara cualquiera, cualquiera puntos acá, cuatro puntos, no les quedan otras que estar comparados todos, o sea, cualquier par de puntos de los reales, se comparan, o sea, si yo agarro cuatro puntos, en los reales van a tener siempre esta forma, y, y, ¿por qué me doy cuenta de eso? En realidad, la clave es que si agarro dos puntos, la clave es que si agarro dos puntos cualquiera de los reales, por, como, como son, como el orden es total, siempre va a haber uno menor que el otro, entonces, nunca voy a poder encontrar dos puntos, como el cingulete A y cingulete B, que no se comparan, ¿sí? Eso, eso es, y, y nos damos cuenta de esto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque si, si nos vamos a la definición de orden total, que la voy a escribir para no tener que ir y cambiar, voy a borrar acá, si nos vamos a la definición de orden total, o sea, lo voy a escribir, para variarlo, voy a escribir una R, R es total, si, solo si, para todo, A, B, A, R, B, O, B, esta relación a la barra, y como es un para todo, no importa que subconjunto yo pase, como valía para todo, va a valer en particular para los elementos de subconjunto, entonces, es imposible encontrar esta figura acá adentro, fíjate que esta es medio gordita, y R es demasiado flaco para que quepa esto. Perdón Pedro, te voy a interrumpir un segundo, para que quepa. ahora sí estaba esperando. No, igual no hay, no hay algún comentario en el chat, para comentarte a vos, sino al contrario, lo están usando para charlar, que está bien, en realidad no, lo que quería decir es eso, que no usen el, el chat para cosas que no sean de la materia, porque es muy difícil encontrar las dudas de los estudiantes que sí están preguntando cosas, así que, que por fin, que no conversen a través del chat. Ah, bárbaro, ¿y qué significaba este? ¿En el chat? Ese es una expresión que se usa en internet, para decir cuando algo se murió, o pasa algo malo, o, Ah, bien, bien, es una forma abreviada de decir pasó algo malo, digo. Ah, ¿como que le faltan tres letras? No sé. Bueno, este, bien, entonces tenemos, tenemos eso, está bueno porque en estas instancias cuando aprendemos algo, cuando pensamos, no teníamos una idea, y no, no era así, y bueno, lo importante es correrse de esa idea errónea, como pasó ayer con la antisimetría, digamos. Bien. Preguntan si el O es exclusivo. El O en matemática en general, siempre, cualquier expresión que involucre una disyunción, es inclusivo, siempre. Siempre. Tiene que ser muy claro, para que algo sea, para que una disyunción sea exclusiva. tiene que ser extremadamente claro, o sea, por defecto siempre es inclusivo. Si yo te digo mayor o igual, puede ser mayor o igual, o ambos, en este caso es trivial, digo, evacuo, quisiera ver, pero cuando te digo, por ejemplo, estoy tratando de pensar alguna, un lugar donde se presta confusión, digo, números entre el 1 y el 10, ahí no hay ninguna disyunción, pero implícitamente hay una disyunción, y que podría ser o 1, o 2, o 3, o 4, bueno, la disyunción es, o sea, disyunción que quiere, cuando, exclusiva que sería, que valga una cosa, y no la otra. Bueno, y este caso de, este concepto de inclusión, acá es cuando digo, por ejemplo, números entre 1 y 10, es inclusive también, o sea, siempre incluyendo, el comportamiento por defecto. Bárbaro. Bárbaro, continúo, veo que hay una pregunta que dicen, si en el diagrama de la división de, de 1, 2 y 3, el 2 y el 3, deben estar en distinta altura, da igual, da igual que estén igual o distinta altura. En este caso es mucho más cómodo, es mejor, que estén a la misma altura, pero por la forma que tienen el diagrama, siempre depende de la forma del diagrama. Bueno, seguimos, seguimos un ratito más antes de ir al recreo, y todos los ejemplos de divisores que habíamos visto eran así, pero no es cierto de que todos los ejemplos de divisores sean órdenes totales, porque por ejemplo tenemos este, el de 12 ya no es un órdenes total, porque por ejemplo ya sabemos que el 2 y el 3 no se comparan, ni 2 divida 3 ni 3 divida 2, por ejemplo. me parece que, así que bueno, esta familia de divisores, es una familia de, los postes de divisibilidad son una familia muchísimo más rica, donde hay órdenes que no son totales, y órdenes, y órdenes, de hecho, este dibujo capaz que me gustaría hacerlo, el de D12, de los divisores de 12, en realidad voy a hacer el de los divisores de, sí, el divisor de 12 lo voy a hacer, ahí preguntan Pedro, si siempre el orden total es una línea continua, y otra persona me pregunta para aclarar si el 1, 2, 4 es total o no. Es correcto, es total, 1, 2, 4 es total, porque cada uno divide, o se da la división en un sentido o en el otro, 2 no divide a 1, pero 1 divide a 2, o sea siempre se da la división esa, y en el diagrama de Hasse, uno pone puntitos, y a ver cómo es la pregunta, y es que en realidad, como no tenemos una definición formal del diagrama de Hasse, o sea, es medio una cuestión estética el diagrama de Hasse, porque fíjate que acá, esto es un diagrama de Hasse, también, y de hecho, y por ejemplo, este pedazo de acá, también es un diagrama de Hasse, es un pedacito, de este, o sea, que el poset, vacío, el poset, vacío, singulete B, singulete B, y AB, con inclusión, si lo dibujo, yo lo dibujaría como una liñita recta, pero, este poset, es un sub poset de este, y acá no hay forma que lo dibuje a los dos como línea recta, porque me van a quedar, no puedo dibujar las dos cadenitas estas, vacío, singulete B, AB, y vacío, singulete A, AB, no puedo dibujar las dos como una línea recta, entonces, no es estrictamente ser, lo que es cierto es que podés dibujarlo, si el orden es total, podrías, infinito, podrías dibujarlo como una línea vertical, bien, entonces yo quería dibujar los divisores de 12, y como ya soy viejo, y no sé de memoria más o menos, ya lo dibujo directamente así, me parece que, uno, dos, cuatro, dos, tres, seis, me parece que está bien ahí, ese es el diagrama escase de, no, ¿no? ¿qué? ¿dónde confundí? Pusiste que dos y tres, cuatro arriba. Ah, acá, o sea, va el dos del otro lado. El dos va del otro lado, ah, bien, 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 es que esto también te pasa por ser viejo, lo que pasa es que te acuerdas las historias, pero a veces le cambian los personajes, ¿no es cierto? Ahí. Ahora sí. Bárbaro, bárbaro. Ah, hay dos cositas que aclaro de paso, una, que las filminas estas están basadas en la filmina del año pasó, que hizo Héctor Gramaglia, que está en el práctico ahora, que es uno de los fundadores de la materia, lo que pasa es que yo también soy fundadora, así que no me quiero quitar años, de la manera, nada más que tuve varios años que no estuve. Bien. Bárbaro, entonces, ahora sí tiene pinta de ser los divisores de 12. Gracias, claro. Bien. Entonces, ¿por qué hago este dibujo? porque este dibujo no es ninguno, no tiene ninguno, nadie tiene la forma, ninguno, me ordeno, ninguno pose de esta forma, de partes con la inclusión, tiene esta forma. Y hay una razón, como la razón más tonta, es contando la cantidad de elementos, este tiene 6 elementos, y 6 no es 2 a la n, ¿sí? O sea, como que hay muchos más, me doy cuenta de que hay más poses de la forma, divisores de n, con la relación divide, que partes, ¿sí? Sin embargo, ya que estamos, ya que estamos viendo esto, yo empecé diciendo que la, que las relaciones de equivalencia son esencialmente triviales, y bueno, ya vemos que los órdenes, los órdenes parciales, ya son bastante más interesantes que la, que las relaciones de equivalencia. Pero podríamos hacer otra cosita, acá yo podría hacer el mismo, Ahí hay una pregunta, Pedro, que capaz está interesante, que dice, ¿el único puntito que no vas a tener una línea arriba, es el puntito que está más arriba, o puede haber puntitos que no tengan nada en el medio? O sea, que no tengan a nadie arriba en el medio. Uy, no, no lo entendí. Está hablando básicamente de máximos, de maximales, digamos, o sea, si hay un solo máximo, o hay puntito. Después vamos a llegar a eso. O sea, la primera que viene. Ah, buenísimo. Ajá, esto es el mismo dibujo, el mismo dibujo, el mismo diagrama de Hasse, que los divisores, tendría que estaría uno que le ponga nombre de estos, de 12. Este es el diagrama de Hasse, acá a la izquierda, en esta esquina, con short negro, tenemos los divisores de 12, con la relación de división. ¿Sí? Y en esta otra esquina, tenemos esto que voy a, este post-set, el mismo diagrama de Hasse, y voy a poner etiquetas acá. ¿Sí? Voy a poner así. Voy a poner así. Voy a poner así. Voy a poner así. Digo, voy leyendo lo que puse, estoy haciendo sombra, así que me voy a correr. Vacío, cinculete A, par AC, cinculete B, par BA, y acá ABC. entre todos y Clara, también me ayudan a ver si es que realmente este conjunto, este conjunto F, con la inclusión tiene este dibujo. O sea, ¿qué podría pasar acá que yo no me dé cuenta y me haya olvidado, se me haya, me haya olvidado de alguna relación? Pero me parece que no hay, o sea, si no lo hice, si lo hice bien, no debería haber otras relaciones, otros cubrimientos, por ejemplo. En el chat, varias personas están preguntando qué pasa con el cinculete C. El cinculete C, no lo estoy poniendo en el dominio. Cingulete C, es como, acuérdense de los reales, tomo los reales, ¿sí? Y dentro de los reales, me quedo con los naturales y tomo el orden heredado. ¿Sí? Entonces, como que tomé un sub-posset. Bueno, esto es un sub-posset de partes de ABC, donde me quedé, donde no puse ni el cinculete C, ni el par BC. ¿Sí? Bien, entonces, como Clara no me dijo nada, quiere decir que no me equivoqué. Entonces, finalmente, ah, bueno, este diagrama de gases de divisores tiene la misma forma que este diagrama de gases de subconjuntos. Entonces, cabe preguntarse, ah, ajá, todo, todo diagrama, todo post-set de divisores de un número es, tiene la misma forma, y una palabra que vamos a empezar a usar después más adelante es isomorfo, tiene la misma forma, o sea, es una forma fancy de decir lo mismo. iso quiere decir igual, morfo, forma, isomorfo, igual forma. Tienen la misma forma, son isomorfos. Entonces, si tiene el mismo diagrama de gases, son isomorfos. y siempre que tome un reticulado, un post-set de divisores, ¿es isomorfo a una familia de conjunto con la inclusión? Es una pregunta que la dejo picando, no es para que la resuelvan ahora, no deberían poder, si pueden, bueno, tienen lista la primera parte capaz de la materia, pero entonces, si bien los post-sets, si bien los post-sets son mucho más complicados, uno puede tener, tratar de estudiar la estructura. Y esa es la clave, cuando dije de que, pasar de la visión, estudio relaciones de orden, a estudiar conjuntos con una relación de orden, llamarle post-sets, entonces que uno puede preguntarse cuál es la estructura de un post-set. O sea, tengo un conjunto, y ese conjunto le pongo una relación, entonces me pregunto cuál es la estructura, cuáles son las estructuras posibles, o qué formas posibles tienen esos post-sets, esos conjuntos parcialmente ordenados. Bien. Otra pregunta es, ¿acaso cualquier post-set, si yo tomo un post-set cualquiera, ¿sí? ¿es un post-set de divisores? Bueno, obviamente que no, porque hay post-sets infinitos, digamos, pero si tomo un post-set finito, ¿es un post-set de divisores? Bueno, son esas, es el tipo de pregunta, que apunta a responder esta primera parte de la materia. No sé si vamos, creo que vamos a dar respuesta a esas, hay otras preguntas naturales que no, no vamos a poder responder, pero, es estudiar estructuralmente los post-sets, es decir, ah, bueno, los post-sets son de este tipo, como hicimos con las relaciones de equivalencia, que dijimos, ah, bueno, cualquier relación de equivalencia es una partición, esencialmente, bueno, acá quisiéramos decir, entender ciertos tipos de post-sets, que son importantes, recién dije reticulado, y esos son un tipo de post-sets importante, y, y tratar de entender cuáles son las formas posibles que tienen. Bien, bueno, vamos a hacer un recrédito de 10 minutos, empezando, empezando ahora, de todos modos, me quedo, me quedo en el chat para, y, y, y en vivo para, para seguir contestando algunas cositas. Bueno, corto la grabación y arrancamos en un ratito de nuevo.